En una visita a relámpago del Presidente de la República y el Fiscal General de la Nación a la capital araucana, dieron a conocer la noticia que en 10 días se esclarece el crimen de las 5 personas asesinadas en la vereda El Sinaruco, Corregimiento del Caracol, en Arauca. Dos personas ya fueron capturadas. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. De nuevo, esta fiscalía y una alianza con las diferentes entidades del Estado que se están haciendo presentes acá, y esta entidad como máxima entidad de la investigación judicial del país, le da un nuevo resultado a Colombia, señor presidente. En 10 días, en 10 días, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación esclareció el crimen ocurrido el pasado 21 de agosto en el Corregimiento del Caracol, en el departamento de Arauca. Acá, allí murieron 5 personas. En el operativo adelantado por la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación, se capturaron a dos personas quienes serían responsables de coordinar este crimen. Los elementos investigativos dan cuenta que los dos capturados, identificados como Dilia Elizabeth Achagua Maldonado, alias Alejandra, y Ezequiel Loaiza Guzmán, alias Urias, habrían coordinado y dado instrucciones para asesinar a su expareja, una de las víctimas del homicidio múltiple, y del mismo modo, esa misma persona habría, en el momento de esos hechos, asesinado a cuatro personas más. Estas dos personas son las personas determinadoras de este crimen, señor presidente. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados en la escena y la información obtenida en técnicas especializadas, permitieron conocer que los dos capturados mantenían comunicación constante con los cabecillas de la disidencia de las FARC que opera en este departamento para la planeación y ejecución de estos crímenes. Según el Fiscal General de la Nación, esta investigación se logra debido al enfoque territorial y a las unidades investigativas del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Este resultado investigativo fue posible gracias al enfoque territorial y a la articulación de las diversas unidades investigativas de la Fiscalía lideradas desde mi despacho para afectar las estructuras criminales responsables de crímenes contra la población en este departamento. Sigilo, discreción y trabajo en equipo, disciplina son las bases de esta Fiscalía General y nosotros estamos de nuevo hablando con resultados. El presidente de la República, Iván Duque, dijo que la Fiscalía General de la Nación logró esclarecer estos homicidios en el Corregimiento del Caracol y que detrás de ellos estarían las disidencias de la FARC. Yo creo que esta labor que nos acaba de comunicar el Fiscal General con todo el equipo del CTI muestra que detrás de esta situación dolorosa, de este asesinato donde varias personas perdieron la vida, muestra que están detrás de estos hechos las disidencias de las FARC. Y quiero ser enfático y claro, hay tres cabecillas que estamos en este momento persiguiendo con toda la contundencia y con el trabajo en equipo con la Fiscalía. El primer mandatario de los colombianos ofreció una recompensa de 25 millones de pesos por cada cabecilla de las disidencias de la FARC. Quiero hacer referencia a alias Arturo, a alias El Pescado y a alias Morocho. Y se ofrece una recompensa de 25 millones de pesos por cada uno de estos bandidos. La comunidad está informada de esta recompensa y la haremos cada vez más visible para dar con estos criminales que participaron en esta situación de dolor. Hoy vemos que la lucha frontal contra las disidencias de las FARC tiene más fuerza que nunca, como lo hemos venido haciendo en estos dos años de gobierno. Estas disidencias de las FARC se nutren del microtráfico, del narcotráfico, del contrabando de ganado y de otras actividades criminales. También dio a conocer que en el Departamento de Arauca se seguirán enfrentando las estructuras de las disidencias de la FARC y del ELN. Somos claros y contundentes en que en el Departamento de Arauca seguiremos enfrentando sin tregua estas estructuras como también seguiremos enfrentando a los cabecillas del ELN. Estos son los que asesinan a líderes sociales. Estos son los que asesinan a muchísimos pobladores cuando buscan intimidarlos. Hemos visto cómo se esclarecen estos hechos y se encuentra esa impronta de las disidencias de las FARC. Nosotros, en lo que va corrido en nuestro gobierno, hemos capturado y dado de baja a 115 cabecillas de estas estructuras en todo el territorio y lo seguiremos haciendo. El presidente de la República y el fiscal general de la Nación dieron la rueda de prensa desde el aeropuerto Santiago Pérez Quirós.